Aquí estamos compartiendo ya nuestro segundo bloque. Estuvimos con el Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, el señor Jorge Martín. Dialogamos sobre distintos temas que hacen a la actividad de las distintas entidades sindicales que componen la Federación. Sí, en realidad prácticamente todos los gremios, más de 40 gremios que tenemos en la Federación, han arreglado, han convenido la política salarial para el primer semestre. Muchos de ellos lo han resuelto en un piso de un 30% para el primer semestre. Otros no han llegado al 30%, sino que han haber conseguido un 20% y un 10% para julio. Dentro de esa temática, más o menos, ese promedio. Pero bueno, con esta escalada inflacionaria, obviamente que hemos procedido a solicitar en aquellos municipios en donde ha quedado un saldo porcentual para el segundo semestre, que se aplique en este semestre, sea en mayo o en junio, para poder ya discutir el salario para el segundo semestre, teniendo en cuenta que ya está confeccionada la nueva escala, que la Federación tiene como parámetro para que nuestras organizaciones sindicales tomen como referencia. Así que bueno, ese es lo que estamos haciendo ahora, acompañando a nuestros sindicatos en aquellos que no han podido resolver este problema todavía, acompañado a través de la Federación para resolver el tema del primer semestre. Bueno, con dos frentes con el tema de jubilación, una con los activos y otra con los pasivos. Dentro de los activos, lo que ya hemos planteado en otras oportunidades es que los trabajadores activos municipales de la provincia aportamos el 18%, seguimos aportando el mismo porcentaje, aportamos un punto más que los municipios, porque antes los municipios aportaban el 20%, el gobernador estableció que tenían que aportar el 17%, lo único que dejó que los trabajadores municipales sigamos aportando el 18%. Pero el sector público, provincial, prácticamente casi todos, salvo alguna excepción, aportan el 11%. Ese 7% que se tomaba como para mantener el 82%, bueno, hoy no se descuenta al sector público dependiente del gobierno provincial, pero sí a los municipios y comunas, los trabajadores estamos aportando más que la patronal, seguimos aportando el 18%. Un tema que después planteó el Ministro de Gobierno, nos derivó con la Secretaría General, todavía estamos esperando que nos reciba la Secretaría General de la Gobernación. Y por otro lado también estamos participando, conjuntamente con los gremios aportantes a la caja, por este tema de la consulta popular, a los aspectos de modificar puntos que tienen que ver con la ley 10.694, entre ellos el diferimento que hoy tienen los jubilados, que el aumento que tiene la actividad, la caja se los paga los dos y tres meses también, de demora, obviamente. Y con lo que significa hoy, con esta escalada inflacionaria, nos parece una situación no solamente injusta, sino totalmente, hasta diría ridícula, que se tomen este tipo de medidas con los que menos tienen, que son los jubilados. Así que bueno, en ese marco de cosas estamos acompañando, vamos a trabajar para juntar la firma necesaria para esta consulta popular, y que pueda ser un instrumento para que la Legislatura de Córdoba trate este tema. Bueno, el complico está muy bien, ya seguramente vamos a ilustrar con imágenes en qué etapa está, pero prácticamente ha terminado, se han colocado, bueno, todas las cortinas, se han colocado los artefactos, tanto de agua, los termotanques, ahora se van a instalar todo lo que son las mesadas, en la cocina, la instalación de toda la grifería, se ha terminado el quincho, se han adquirido todos los muebles, tanto de los departamentos como de la sala de usos múltiples, del comedor, de los dormitorios, de los antebaños, es decir, está prácticamente terminada, tenemos que definir la fecha que sea acorde para proceder a la inauguración de ese complejo, que bueno, que sigue siendo, siempre lo decimos, es nuestro orgullo porque se ha hecho con mucho sacrificio, con recursos propios, en plena pandemia no hemos parado, hemos seguido trabajando, con toda la dificultad que eso trae, pero con la enorme satisfacción de poder dejar un legado muy importante para toda la familia municipal, para los que hoy están y para los que vengan, sabiendo que eso tiene que ver con, no solamente con la recreación, sino con toda la cuestión cultural que necesitamos por ahí la familia municipal para crecer, para avanzar y para establecer una manera distinta de ver el presente y el futuro, fundamentalmente con lo que es la recreación y todo lo que comprende el turismo para Córdoba y que da también la posibilidad de intercambios con otros gremios, en particular con municipales de otras provincias, de zona turística, por ejemplo el sur, que tiene otras bellezas turísticas, pero que allá adoran esto y nosotros seguramente o gran parte o una parte de lo nuestro adoran aquello, lo que es aquí, lo que es la zona fría de nuestra Argentina, así que bueno, me parece y nos parece una situación muy apropiada para entusiasmarnos en esta noble tarea que es ejercer la dirigida sindical, que no es solamente en el ámbito, no se trata únicamente en el ámbito reivindicativo, sino que comprende todas las disciplinas que una persona, un ser humano, una familia necesita para ser más feliz en la vida, y en ese aspecto, mientras podamos contribuir a eso, vamos a estar contentos también nosotros. Atención afiliado camionero del interior, ahora cooperativa Horizonte en San Francisco y zona de influencia, también en Jesús María, Villa María y La Bulalle, pronto, Río Tercero y Río Cuarto, llegá a las oficinas y tan solo por ser afiliado al gremio, tendrás interesantes beneficios. Compañero camionero, hacer realidad el sueño de la vivienda propia con Cooperativa Horizonte. Buen día, familia camionera, es para avisarle una muy grata noticia, se amplía el convenio con la Cooperativa Horizonte en las ciudades de Villa María, San Francisco, Jesús María y La Bulalle, y próximamente en Río Tercero y Río Cuarto. Acercarse a las sucursales de la cooperativa para ver todo lo que se puede hacer para tener la casa propia de parte de la Cooperativa Horizonte y del sindicato camionero. Este 2 de junio, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza celebra sus 78 años, casi 8 décadas, construyendo una organización gremial que se fortalece con el sentido de pertenencia de todos sus afiliados y afiliadas. Sindicato Regional de Luz y Fuerza. El regional, somos todos. Y así llegamos al final de nuestro segundo bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical. ¡Gracias!